En nuestro viaje a Valencia conocimos el espectacular Oceanographic, un ecosistema marino dentro de la ciudad, ideal para grandes y peques. También visitamos sus centros comerciales como el Saler o el Aqua Multiespacio, en donde pudimos ver las grandes tiendas de marcas, espacios de ocio y excelentes restaurantes. Valencia no deja de encantar a sus visitantes de veraneo, y es que cuenta con hermosas playas de aguas cristalinas a temperaturas ideales para pasar todo el día dentro del agua y no salir de ella. Nuestras playas favoritas, la paradisíaca garrófera, la patacona y por supuesto la muy visitada malvarrosa. Además, recorrimos en coches sus principales avenidas, logrando así conocer las distintas zonas de esta ciudad en donde calles residenciales, urbanizaciones de última generación, torres de oficinas muy modernas y sembradíos a los pies de la ciudad, hacen una perfecta armonía urbanística. Y no podemos dejar por fuera el casco histórico, su gran mercado central, que es uno de los más bonitos que hemos visitado. y la famosa lonja de la seda. En una próxima oportunidad visitaremos Valencia para vivir sus famosas fallas, visitar la ciudad de las artes y de las ciencias, la catedral y conocer un poco más de esta hermosa ciudad. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like y si te gustó, compartir el video. También puedes activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros paseos. Esto ha sido todo por hoy, así que yo me despido. Chao, chao, que Dios los bendiga. Chao, chao. ¡Gracias!